Trigésimo primer día de la operación del cable aéreo de Siloé, recuerden que esta idea del cable aéreo de Siloé nace en 1958 con Santa María, con Jaramillo, con Terreros y sea realmente aquí el 17 de septiembre de 2015, hoy es un mes exactamente de la operación de este cable aéreo de Siloé, pero irresponsablemente el gobierno local, un metro Cali, no ha querido abrir este cable para la gente que viene en el sistema masivo mío en la ciudad de Santiago de Cali y por eso todavía está en prueba, dicen ya lo pasaron 15 días más y vamos a ver cuándo comienza la operación, sobre todo están peleando por los operadores, quién realmente va a operar, quién va a ser los que van a alimentar este sistema masivo, y aquí tenemos a Jairo, uno de los personajes viejos de Siloé, que fue miembro del M19, aunque le de miedo, si me entiendes, le da miedo decirlo, pero si es... ¡Mira, tiremos a este viejo abajo para que no se pierde! Y ahora ya dice que no fue hizo urgente el M19, pero anda ahí jodiendo la vida, o no es así compañero de esta loma, dígame si es mentira o que yo es calumniador, no, de frente compañero. Yo soy un ladrón, eso sí es verdad, un buen ladrón. Pasamos por encima del barrio Albertallanes Camargo que se funda en 1958, al fondo Tierra Blanca, el monumento en contra de la opresión, eso que ustedes observan allá blanco, también se instala en 1958 con el maestro Álvaro y el maestro Castañeda. La comunidad se llama el monumento Rojas Pinilla, pero es el monumento de memoria a los estudiantes caídos en 1954. La estatua. Esa es la famosa estatua Rojas Pinilla. Este es Siloé Sirio Fundación Malo por Youtube, trigésimo primer día de operación del cable aéreo de Siloé, y nos despedimos con la estrella de Siloé. Gracias. Gracias. Gracias.